Música Estuvimos durante todo el día de hoy realizando las primeras jornadas de residencias para estudiantes de enfermería. Nos pusieron compañeros de provincias del interior del país, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, compartiendo con nosotros distintas experiencias de formación e inserción laboral para nuestros graduados en distintas áreas del conocimiento disciplinar, en perinatología, neonatología, salud mental, salud comunitaria y cuidados críticos en el adulto. Así que fue una excelente jornada para nuestros estudiantes que tienen la posibilidad de ver los espacios de inserción laboral y formación una vez que se reciban de nuestra casa. Y fue una jornada muy árdua porque tuvimos conexión con todo el país, desde Salta hasta Tierra del Fuego, Mar del Plata hasta San Juan, pasando por las provincias el fuerte apoyo que tenemos también con las nuevas especialidades de la provincia de Buenos Aires, de la región, de acá de la región sur, de la región sexta de salud. Este es un momento muy especial para nosotros, jerarquiza nuestra profesión, nuestro trabajo se hace más visible y hay que empezar a trabajar sobre un montón de cuestiones, estamos muy conscientes, pero gracias a todas estas jornadas, a toda esta visibilización, la profesión nuestra tiene más jerarquización. Gracias por ver el video.